Compramos todos los utensilios necesarios. Empezamos con la base. Pintamos la mitad de la base de color azul y pusimos una capa transparente para simular las bolas. Y en la otra mitad de la base, echamos un poco de cola y pusimos arena. Con plastilina, piedra, tela y palillos, hicimos pequeños decorados que pegamos con silicona. Pogimos pequeños barcos, nos pegamos con silicona en el mar. Después cogimos pequeña red, lo pegamos en los barcos e hicimos pequeños peces.